bienvenido y bienvenida al reto líder sabéis que la rutina muchas veces pues hace que no tengamos ni creatividad ni que cambie nuestro pensamiento esta semana vamos a trabajar esto cualquier rutina que tengas cámbiala por ejemplo la de ir al trabajo la de ir a casa de tus padres o de tus amigos ves por un camino distinto hace una cosa que normalmente no harías fíjate en tus rutinas e intenta cambiar cada una de ellas hacerla de una forma distinta para que esto te anime la creatividad y por último te pido un favor el reto líder estamos llegando al final acabamos el año me gustaría saber si quieres seguir con el reto líder si es que sí por favor pon un comentario en redes sociales para que sigamos el año que viene con el reto líder ánimo y a por el reto líder